En la EFN, somos Estéreo Rica, al cuido de tu vida espiritual. El Ministerio Hombres en Acción presenta su programa Una Luz de Esperanza bajo la conducción del Espíritu Santo y su director, el pastor y evangelista Mascuel Rodríguez. Una Luz de Esperanza, con la única intención de difundir a los cuatro vientos las buenas nuevas de salvación, a fin de que los hombres sean salvos. Con ustedes, su programa Una Luz de Esperanza. Quiero pedir que todo el mundo en este estadio encuentre un lugar sobre sus rodillas porque esta noche la estamos culminando arrodillados delante del Señor. Le pido que donde quiera que usted esté busque la manera de poder estar sobre sus rodillas para darle homenaje a Jesús ahí donde usted está vamos a darle amor Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Eres tú Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Poderoso Jesús Vamos a orar en esta preciosa mañana Dando gracias al Eterno Por este privilegio que Dios nos concede Estar al aire En los 105.9 FM de Radio Rica Y poder Adorar al Señor Glorificarlo Y darle a Él toda la gloria Y toda la honra Padre que estás en los cielos Presento Señor en este momento Este espacio de 30 minutos Glorificate Padre Eterno En las vidas que nos están sintonizando En las almas Padre que ahora mismo Están escuchando la radio Seas tú glorificándote Seas tú sanando Seas tú libertando Seas tú trayendo una palabra de aliento De vida De esperanza Para aquellos ahora mismo Dios mío que están sintonizándonos Mira aquellos que están desconsolados Atravesando Dios mío una vicisitud amarga Terrible Sé tú para ellos refrigerio Y esperanza de consolación Envío la palabra A los diferentes hogares Y ahora mismo en esta mañana Haya salvación De parte tuya En el nombre de Jesús te lo pido Levantando mis manos delante de tu presencia Y proclamando la victoria Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dios nos bendiga hermanos Que bendición poder estar con ustedes Una mañana más Ya en hora de inicio De semana Hora laboral Bendiciones Un abrazo afectivo para todos Que la gracia de Dios sea con todos ustedes De una manera muy muy poderosa Quiero invitar desde ella a marcar los teléfonos de la radio Los teléfonos que están accesibles Los teléfonos convencionales Dice la expresión de noticia 22 22 24 65 Y 22 28 16 98 Son dos líneas que usted puede llamarnos Usted puede ahora mismo tomar Lo que es el teléfono convencional O su teléfono dispositivo Y llamarnos Repito 22 22 24 65 Y 22 28 16 98 Estas dos líneas están accesibles También yo quiero entregarle en este momento Dos números ministeriales nuestros Para que usted si tiene intención De comunicarse con nosotros Para que nosotros estemos orando por usted Y llevándolo en un seguimiento más especial Usted puede marcarnos al teléfono 83 58 21 38 También tenemos el teléfono tigo Que es 81 78 30 63 Son dos líneas que tenemos Puede escribirnos por WhatsApp Ahora mismo no le vamos a contestar Porque estamos al aire Pero si usted no deja su WhatsApp Su texto específico De donde nos escribe Cuál es su nombre Cuál es su petición De mil ganas Estaremos orando por usted Repito Los teléfonos 83 58 21 38 Y 81 78 30 63 Son dos líneas que nosotros Las tenemos abiertas Para que usted En el nombre de Jesús Reciba de la bendición Del Todopoderoso Quiero hoy en esta preciosa mañana Entrar directo En lo que es la predicación De la palabra Quiero bendecirlo Con un consejo celestial Con un consejo poderoso Así que quiero que usted Míreme Abra su corazón En el nombre de Jesús Y usted reciba De parte de Dios La entrega Que del cielo Hemos recibido Como servidores del Señor Para que usted sea Una persona llena De la gracia de Dios Y de la bendición Del Santo de Israel La palabra que Dios me entregó Para esta mañana Pueblo del Señor Se encuentra sustentada Bíblicamente En el libro de Éxodo Capítulo 14 El texto está fácil De aprendérselo De memorizárselo Éxodo 14 14 Escuche que lindo esto Y voy a leer La palabra de Dios Dándole toda la gloria Al Santo de Israel En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice la Biblia Jehová Peleará Por nosotros Escuche esto Y vosotros Estaréis Tranquilos Una vez más Jehová Peleará Por nosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Aleluya Yo no sé si usted Lo que leyó O lo que oyó Que yo leí Lo hizo con el entendimiento Pero si usted lo hizo Con el entendimiento Amado pueblo Déjeme decirle Que esta entrega Tiene un respaldo Poderoso De gloria ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una promesa Una promesa Una promesa Que no es de hombre Una promesa Que no es de ser humano Una promesa Que no es de un mortal Una promesa Que no es de un carnal Sino Del que vive Y reina Por los siglos De los siglos Del que nunca Escuche Del que nunca Ha perdido Una sola batalla Ni una sola guerra Esta promesa Es del que hizo Los cielos Y la tierra Del que Cuando mueve Su mano Poderosa Grandes cosas Acontecen Milagros Hechos Sobrenaturales Prodigios Señales Majestuosas Y grandes Magnificencias Esta promesa Es de aquel Que está sentado En el trono De gloria Majestuoso Que cuando Su voz Es expresada Es como Estruendo De mucha agua Y como Relámpago Impetuoso Es la promesa Aleluya Del Adonai Es la promesa Del Elohim Es la promesa De aquel Que está Majestando En los cielos Y que gobierne En la tierra El que hoy Te dice Yo pelearé Por vosotros Alabado Sea su nombre Yo no sé Si usted Está consciente De la guerra Que ahora Usted está Librando De la batalla Que ahora Usted está Viviendo De la adversidad Que ahora Está a tu alrededor Ya sea En tu casa Ya sea En tu matrimonio Ya sea En tu finanza Ya sea Con tus hijos Ya sea En cualquier Circunstancia De lo que Está viviendo Alrededor Tuyo Así como Cuando Eliseo Y Jesse Estaban rodeados De aquello Asirio Y aquello Estaban En algún En algún Momento A la expectativa De los adversarios Y aquel Jesse lleno De temor Lleno De angustia Le dice A su señor Eliseo Y ahora Que haremos Pero aquel Eliseo Estaba confiado Porque Eliseo Tenía los ojos Del entendimiento Y los ojos Espirituales Bien abiertos Y le dice Gloria sea Al señor Eliseo A Jesse Oh Más son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Hoy te quiero decir En ejemplificación Con respecto Al texto Que leí Lo mismo Dios Está de tu lado Y más son Los que están De tu lado Que los que están Contra ti Te lo digo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Hay una guerra Si bien es cierto Y es contra Principado Es contra potestades Es contra huestes De maldad Es contra demonios Que se han Unificado Y forman cuadrillas Para venir Contra ti Pero alaba La gloria Del señor Tiene alguien Que pelea Por ti Tienes alguien Que levanta Por causa tuya Bandera de victoria Tienes alguien Que cuando se levanta Del trono De su gloria Los infiernos Tiemblan Los demonios Retroceden Satanás huye Y huye Como perro Ahuyentado Por el poder Y la gloria Del majestuoso Dios de Israel Porque el sabe Darte las victorias Determinadas Para tu vida Por eso en esta mañana El punto Que quiero expresarte Iglesia Amigo Pastor Ministro Compañero De oración De milicia No te desanimes No te desalientes No eches paso atrás En esta guerra Que está viviendo Porque aunque parezca Que en un momento Te sientes solo Porque aunque parezca Que en algún instante Está así como Desamparado Aunque parezca Que en algún momento Los que tenían Que estar contigo Se han marchado Tranquilo Jehová Dios De los ejércitos Está a tu lado Y Él es el único Que estará contigo En todos los días De tu vida Hasta el fin Del mundo Te lo promete Tu Señor Te lo promete El que vive Y reina Y la victoria Está tan cerca La victoria Está garantizada La victoria Está asegurada De Dios Para tu vida Que en este verso El Señor Establece Que Él Peleará Por ti Aleluya Y cuando Dios Pelea por ti Haz ahora mismo Análisis De este texto Quien podrá Poder ganarle Al Dios De gloria Quien podrá Ganarle A tu Salvador Quien podrá Ganarle En la batalla Haciéndole frente Según las tinieblas A los cielos Quien podrá Ganarle A aquel Que está Sentado En su trono De majestad Si cuando Él se manifiesta Luz de gloria Expresa En todo alrededor Se van las tinieblas Se va la opresión Se va el desespero Se va la zozobra Se va la ansiedad Se va Aleluya Todo aquel sentimiento Vil producido Por los demonios A manera de miedo Sobre aquellos Que estamos En la guerra Por eso Esta es la mañana Que hoy te entregue Esta palabra Si estás enfermo Quiero que agarres Esto y lo confieses Dios a partir De este momento Peleará por mi vida Dios a partir De este instante Hará lo que tenga Que hacer a favor De los míos Dios a partir De este momento Me demostrará Que los escuadrones De Israel Del Dios de Israel Del cielo Los escuadrones Celestiales Están alrededor Mío Y a pesar De que se levante Aleluya Belzebú A pesar De que se levante Belial A pesar De que se levante Satanás A pesar De que se levanten Los demonios Y juntos Quieran hacerme La guerra Oh mayor Es el que está Conmigo Que el que está Contra mí Esta es la mañana De tu victoria Te lo aseguro Esta es la mañana De tu esperanza Te lo aseguro Esta es la mañana Donde tú visualizarás Como los adversarios Comienzan a huir Porque por un camino Vinieron contra ti Pero por siete Huyen delante De la presencia De Jehová Y delante de ti Alabado sea el Señor O acaso Has visto algún día A un hijo de Dios Desamparado O acaso Has visto algún día A alguno Que espera En Jehová Olvidado O acaso Has visto algún día A uno Que quede muerto En el desierto O en el proceso De la guerra Esperando fielmente En el santo De Israel Entre tanto Que usted se guarda Vive Y espera En su Señor Te lo aseguro Que no Ha habido Ni uno En la historia Del cristianismo Porque aunque Muchas veces Pueda sentir Lo tormentoso Aunque muchas veces Puedes sentir Lo tempestuoso Aunque muchas veces Puedes sentir Temor De muchos En derredor de ti Aunque muchas veces Puedes sentirte Sitiado O agobiado La gloria de Dios Te da la victoria El texto dice Y vosotros Vosotros Tiene que ver Con nosotros Tiene que ver Contigo Tiene que ver Con usted Tiene que ver Con usted Que esté en su casa Sintonizando la radio Tiene que ver Con usted Que está A través del celular Sintonizando la radio Tiene que ver Con usted Que a través De las redes sociales En este momento Están siguiéndolo Tiene que ver Con usted Que esté en sintonía En este instante A través del internet Usted estará tranquilo El Dios A quien usted Ha confiado Te garantiza Tranquilidad Te garantiza Alabado sea su nombre Esa confianza Que en medio De la guerra A pesar de que haya Aleluya Confrontación A pesar de que Caigan choques Completos Confrontativos Dios te da La confianza Te dice Ustedes Nosotros Vosotros Estaremos Tranquilos Alabado sea La gloria Del santo De Israel Eso es lo Maravilloso Eso es lo lindo De tener La confianza Puesta En tu Dios Que Él Te garantiza En este proceso Tranquilidad Te garantiza En el proceso De la batalla Confianza Total Por eso Nunca pierdas La confianza En tu Padre Celestial Nunca pierdas La confianza En tu Hacedor Nunca pierdas La confianza En el Dios O gloria Sea el Señor De esta Biblia Nunca pierdas La confianza En ese grande Y poderoso Nunca la pierdas Porque Él Es un Dios Que te da La victoria Si usted lee Los textos Que anteceden Al verso Que he leído Como punto De referencia En esta predicación Usted encuentra La victoria Que Dios Le dio A Moisés Y al pueblo De Israel De los que Los perseguían Yo no sé Que es lo que Te persigue Pero en medio De esa batalla Y de esa opresión Entre tanto Que el líder Moisés Escucha El murmullo De algunos Que decían Bien estábamos Allá atrás Bien estábamos Allá En aquellos días A pasados Mentira Estaban oprimidos Estaban completamente Aleluya Avasallados Eran como bestias De carga Que ellos Construían Las ciudades En el país Donde estaban Oh gloria sea Al Señor Eran sobrepesos De trabajo Excesivos Que estaban viviendo Y habían pasado No seis meses Habían pasado Tampoco Algunos años Habían pasado Nada más Y nada menos Que cuatrocientos Treinta años Escuche esto De maltrato De avasallamiento De dificultades Llegó el día De la victoria Porque siempre Llega En el Señor El día De la victoria Yo no sé Si tú puedes sentir En tu corazón Que esta mañana Es el día De tu victoria Que esta mañana Es el día De tu repuesta Que esta mañana Es el día De tu liberación Que esta mañana Es el día De tu auxilio Que esta mañana Es el día Donde Dios Hace algo A tu favor Y tú a partir De este momento Verás la tranquilidad En la presencia Del santo De Israel Le dijo Dios A Moisés Te aseguro algo Los enemigos Que hoy ves Nunca más Los volverás A mirar Agarra eso Los adversarios Que hoy Te persiguen Que hoy Vienen detrás De ti Que hoy Están Intimidándote Hablo de luchas Hablo de guerras Hablo de problemas Hablo de adversidades Las que hoy Te está tocando Vivir Nunca más Los volverás A ver Tras de ti Porque Dios Hará lo que hizo Con los egipcios Le dijo Dios A Moisés Te lo aseguro Yo Los sepultaré Bajo las aguas Y jamás Jamás Los volverás A ver Podrán venir Otros adversarios Podrán venir Otros que hagan Guerra contra ti Pero esos Esos no vendrán Más Porque la gloria De Dios Hoy se encarga De ellos Para la alabanza De su nombre Agarra la palabra Del cielo Que te es suministrada En esta mañana Agarra la palabra Que viene de lo alto Para tu vida Que viene con dirección Hacia ti Para honra De su nombre Que viene con dirección Exacta Hacia tu ser La majestad Del Señor Comienza En esta batalla Que vives A hacer algo grande Hablo de madres Que tienen procesos Con sus hijos Aleluya Hijos en el alcohol Hijos en los estupefacientes Hijos en rebeldía Hijos completamente Volteándole las espaldas Al consejo De los padres No queriendo nada Con ellos Aguante un poco más Dios hará algo grande Y en esta guerra Que hasta hoy Has librado Verás la tranquilidad De tu Dios Porque lo que Dios Va a hacer en él Lo que Dios Va a hacer en ella Es algo especial Te los va a salvar Te los va a alcanzar Te los va a transformar Te los va a cambiar Alguien dice amén A la distancia En el nombre de Jesús Va a ser una obra De gloria Sorprendente Para la alabanza De su nombre Algo sobrenatural Hablo de gente Que vive enfermedades Crónicas Hablo de gente Que el diablo Te quiso marcar Te quiso marcar Con esa mentira De que tienes Un diabete incurable Que tienes Una metástasis Cancerígena Interminable Que te someterás Te dice el hombre Aleluya A través de consejos Malignos A quimioterapias A radioterapias De ese tumor Que de repente Salió De esa situación Que de repente Te sobrevino Que la has tratado De atender Pero que no has podido De muchas maneras Has querido Atenderla Pero que hasta ahora No has tenido La victoria Oh vas a ver Como tu Dios Comienza a pelear A partir de este momento A partir del reloj Que está dando En este instante Quiero que mires Que hora ves Y como Dios A partir de la hora vista Comienza a pelear A favor de tu vida Comienza a pelear A favor de ti Para la alabanza De su nombre Comienza Dios A darte esa victoria Prometida Esa victoria Determinante Esa victoria Grandiosa Porque el Dios A quien adoramos Y el Dios A quien servimos Es el Dios De las victorias Es el Dios De las proezas Por eso el Salmo 60 a 12 Dice en Dios Haremos proezas Y el hoyará El hoyará El hoyará El hoyará El hoyará Hoyar significa Aplastar Hoyar significa Pisotear El hoyará El hoyará A nuestros enemigos Alabado sea La gloria Del Santo de Israel Prepárate Que en dos minutitos Entramos al tiempo De la intercesión De gloria Y algo grande Va a pasar De parte de Dios Algo sobrenatural Va Dios A acontecer En tu momento En tu alrededor En tu vida Alabado sea Su nombre En tu casa En tu relación Matrimonial En tu relación Sentimental Algo grande Va a ser Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Así que quiero Que levantes Tus manos En este momento Y quiero Que en un acto Profético Como lo hizo Moisés Quiero que tú Le digas Al Señor Aquí estoy Delante De tu presencia Aquí estoy Dios mío Dame la victoria Abre tu boca Amiga Amiga Hermana Sierva Siervo Abre tu boca Vamos Donde te encuentres No importa Si en la calle No importa Si en el trabajo No importa Donde estés Si en tu casa O en el mercado O en una transición Con un destino A donde vas Levanta tus manos Y declara Señor Yo recibo Esta palabra Y yo te creo Padre mío De que tú A partir de este momento Vamos Declaralo Vas a hacer algo A favor mío Vas a defender Mi causa Vas a pelear Por mí Vas a darme La victoria celestial Y yo voy a ver Tu majestad Yo voy a ver Tu salvación Yo voy a ver Tu gloria Yo voy a ver Tus proezas Yo voy a ver Tus maravillas Yo te voy a ver En majestad Oremos en este momento Padre Que estás en los cielos Vengo clamando Por mi hermana Ofelia Ruiz Ella se ha encontrado Bastante enferma De días atrás Pero hoy envío La palabra Hermana Ofelia Levanta las manos Recibe de parte De Dios Una unción De virtud sanadora Por los méritos De Cristo En la cruz Del Calvario Oro por mi hermano Manuel Flores Padre mío Oro por la familia De este hombre Señor Declaramos Los milagros Especiales Declaramos Ahora mismo También protección Divina Para que sea Dios Bendiciendo este hogar Y dándole fortaleza Espiritual En el nombre De Jesús Vengo orando Por Marta Padre mío Vengo orando Por José Arevalo O Medrano En el nombre De Jesús Señor Estará siendo Intervenido En quirúrgicamente De una operación Señor Tome el control Guarda su vida Lo deposito Lo deposito Ahora mismo En el hueco De la mano De mi Dios De donde estoy seguro Y plenamente convencido Que nadie Arrebatará En el nombre De Jesús La vida De José Álvaro Padre Vengo clamando Señor amado Oh Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Por la vida Señor De las iniciales BGRG Declaramos Dios mío Ahora sanidad De la tiroides Señor amado Liberación Del alcoholismo Y de todos Aquellos Soyos En el cual Se ha ido Padre De la gloria Tú rompes Cadena Tú derribas Murallas Tú rescatas Al hombre Haz la obra En el nombre Poderoso De Jesús Vengo clamando Dios amado En el nombre De tu hijo Amado Presentando La vida De Norman Potosme Señor Mañana Tienes cita En el hospital Quirúrgica Pero declaramos Padre Que habrá Respuesta positiva Y habrá Grande salvación Para la gloria Y la alabanza De tu nombre Amado Ora Dios mío En este momento Padre Por Rafita Señor Ahora ya Desde las Américas Padre Oramos Por Connie Dios mío Sanidad En su columna Oramos Por Silvia Padre Amado Por Alejandra Señor En el nombre De Jesús Tú conoces Padre Mío Las diferentes Necesidades Oro por María De Jesús Dios mío Ahora seas Tú Glorificándote De una manera Especial A todas Estas personas Desato El milagro Conforme a las Necesidades Que hay En cada uno De ellos Padre mío Oramos por William También Señor Vengo presentándote Padre mío La iglesia Dios mío Espíritu Santo En Tipitapa Ahora mismo Oramos por Ana Martínez Señor Oramos por Amy Padre Oramos por Cada uno Dios mío De estas vidas Que se están Conectando Y que están Haciéndose Manifestar Señor Sanidad Para ellos Respuesta Para ellos Victoria Para ellos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Oro por Ricardo Talavera Señor Sanidad En la Vecícula Sanidad En su Hígado Padre Ese hígado Es sanado En el nombre De tu Hijo Amado Vengo Orando Ahora mismo Señor Por los Que están Sintonizando Mi hermana Brenda Dios mío Mi hermana Señor Yadira Vengo Clamando Por cada uno Dios mío De los que Están En sintonía Mi hermana Olga Padre Mío Los que Están Haciéndose Mención En este Momento A través De las Redes Sociales Mi hermano Máximo Padre Confesamos Sanidad Y victoria Y levantando La mano Al cielo Declaramos La bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dios Le bendiga Hasta el Próximo Programa Si así Dios Lo permite El día Viernes De 8 A 8 Y 30 De la Mañana Bendiciones Ha sido Un momento Especial Y recuerde La palabra Jehová Peleará Por nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos Bendiciones A lo Grande En el Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret El Ministerio Hombres en Acción Presento Presento Su programa Una Luz De Esperanza Te invitamos A sintonizarnos Los días Lunes Y viernes De 8 A 8 Y 30 De la Mañana Para mayor Información Contáctanos A los Números Telefónicos 83 58 21 38 Y al 81 78 30 33 Puedes enviar Tus peticiones Y con mucho gusto Estaremos orando por ti Que Dios te bendiga Señor Y que tus enemigos Cuidan delante de ti Como honor fragante Es la presencia De Jesucristo Y dulce Es la compañía De la estación Que transmite Bendiciones al alma En la EFE Somos Estéreo Rica Al cuido De tu vida espiritual La iglesia Cristo rompe las cadenas En Santa Rita Niquinomo De la asociación De iglesias Hermanos Unidos En Cristo Presenta su programa Saca mi alma De la cárcel Salmos 142 7 Saca mi alma De la cárcel Para que alabe Tu nombre Me rodearán Los justos Porque tú me serás propicio Bajo la conducción Del Espíritu Santo Y el pastor Félix Javier Sandino Quédate con nosotros En estos 30 minutos De edificación espiritual Para adorarte Para adorarte He aprendido a adorar En todo tiempo La razón de vivir Me diste es cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste es cuando antes solo había amargura Me diste es cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor Yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste es cuando nadie me quiso amar Padre que estás en el reino de los cielos En esta hermosa mañana Venimos delante de tu bendita presencia Señor Para darle gracias Señor Por permitirnos la oportunidad Y el privilegio De poder estar un día más En este lugar Señor Para llevar tu palabra Señor Gracias Padre Por guardarnos Por cuidarnos Señor Padre en la venida En la llegada de este lugar Señor Presentamos en esta preciosa mañana Dios mío bendito este programa Señor Estos minutos de programación Señor En donde estaremos predicando tu palabra Señor Presentamos a la audiencia De Radio Rica Señor Presentamos esta mañana A los que nos están sintonizando Desde ya Padre Allá en sus hogares Padre Allá en los mercados Allá Dios amado En los hospitales Dios amado Donde quiera que estén ahí Mis hermanos sintonizando Nos enviamos una palabra de bendición Para su vida Padre Mira aquellos Señor Que están necesitando De una palabra Señor Que están atravesando momentos difíciles Padre La gloria En el nombre poderoso de Jesús Declar